Mañana tengo libre Hombre Yo Yo hago mis 37 horas 37 horas semanales ¿Los días que vas hace 10 o 12 o qué? ¿Cómo? ¿Los días que vas hace más de 8 o qué? No, pero Mira, con que Con que haga 8 horas en 4 días O sea, 4 por 8 son 32 Yo libro 2 días a la semana Como todo cristiano Asegura la posición de esta caja de suministros Objetivos actualizados A la siguiente posición Joder, un armita Perdón Voy por la caja, ¿eh? Joder Vamos a llevar pasta Objetivos actualizados A la siguiente posición No, nada No Tenemos pasta y tienda aquí, ¿eh? Dispositivo se ha activado cerca Un dispositivo manual se ha activado cerca ¿Tú tienes máscara? No Aquí arriba hay una, ¿eh? Oye, ¿necesitáis esto? Un racismo gratis Ahí se sube Por detrás ¿Por dónde estoy yo ahora? Un ataque de... Vale El racismo O sea, que si vemos al típico Por tapenotas en la azoteada Yo tengo franco, ¿eh? ¿Quieres tus armas? Eh... Venga, yo tengo munición, ¿eh? Y ahí va Aquí mismo Rega de armamento aliada en camino Bueno, ahorita UAV O lo que surta UAV o lo que surta Mira, un M4 aquí, ahí potente ¿Eh? ¿Ahora qué va? Aquí está, tío Aquí hay dinerito UAV o lo que surja Escúchame Sí, pero tengo que coger el UAV ¿Dónde está? Ah, vale ¿Dónde está la tienda, tío? Que no la veo, tío Aquí Ah, pero lo hubiera soltado Yo me hubiera quedado con... Con el... Uy, la caja no ocupa... Sí, ¿no? No ocupa el mismo hueco, tío ¿Qué hacemos? Pago en todo el medio, eh ¿Y? Quitamos de la tienda el edificio de al lado Venga Venga, venga, venga ¿Aquí? Ahí o enfrente Bueno, ahí, sí ¿Dónde estás, tío? Que no te veo Ah, vale Son cuatro edificios iguales Esto está hecho Si es que se activó un dispositivo cerca Me ponía Ahora le agrega Y esto está hecho, tío Vale, gente Para acá, eh Vale, lo veo Ahí ¿Vale? ¿Lo has visto? Se van a meter Por mí, campeito rico Sí, 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 sí Estamos... Reulín, eh Ya, pero tenemos UAV Tenemos las armas Tenemos Franco Tenemos... Tienes UAV Pacho, yo... Yo no dudo en tirarlos ya, eh Cuando hay enfrentamiento así Ah, vale, vale, vale Hombre, si estamos cada uno en una punta, ¿no? Pero... ¿El círculo? No ha empezado, ¿no? En el otro agujero Hola Están ahí, eh Vale, lo veo Le he dado, eh Le he quitado Le he quitado placas Es desperdiciarlo Ahí Es desperdiciarlo, ¿verdad? Ya, por atrás Pues qué malo, tío Y este arma es malo, ¿eh? O... Y atrás Ahí me chufli Cómo va Por el círculo, tío Perdón Se hace larguita, ¿verdad? Sí Pega de armamento aliada en camino El gas está en camino Marcando nueva zona segura Nos quedamos, torito ¿Cómo estamos? A un tercio ahí A dos tercios del centro Sí, nos quedamos, ¿no? Sí, porque Buscar el centro tan obsesivamente Tampoco, a lo mejor Ahorra, ahorra aún ¡Eh! La tienda La tienda No se ve, no se ve No se ve ¿No la tenemos a tiro? Creo que no ¿Que no? Ahora verá Toma No le ha hecho nada Por ahí en la tienda Cuidado, cuidado Ya se han metido en edificios Están pegando ahí, tío Nada, ya están Dos edificios más para adelante del nuestro Sí, sí, sí O sea, sé que debe ser Avanzo Tengo el mapa de táctil Conadera Tenemos un coche atrás Por si pusimos cierre El gas está en camino Estamos dentro de la zona Listos para el ataque ¿Por qué? Vamos a ver Fino filipino Mientras Tres uvres dobles Tres uvres dobles Mejor A ver Mientras Tres uves Tres uvres dobles Tres vac Tres우 Gracias por ver el video. Bueno, 20 segundos, vamos a cerrar. ¡Epa! ¿Qué? Ahí hay gente. ¿Dónde, dónde? ¿Pegó el ataque? ¿Pega la voz? ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¿Te has pegado el ataque? No, 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 no. Vamos... ¡Fua! Estación de tren, tío. Tiene mal de esto para subir, eh. Venga, pues si quiere nos vamos, eh. Dentro está bien. Hay un coche aquí en NO, eh. Venga, yo me tiro contigo. Venga, yo me tiro contigo. A ver, está haciendo el tren. ¿Quién es mal? Yo conduzco, cuidado. ¿Yo conduzco? Yo también. Sí. Pues márcame. Está marcado. Estamos al lado, ¿no? Lo que pasa es que tiene mal subir ahí o mal... Tiene mal escondite esto, tío. Lo mal escondite tiene esto, eh. Veo, aquí, 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 aquí. ¿No tiene que haber más escaleras aquí? Sí. ¡Oh! ¡El gas se está acercando! Como vayan enfantasmados... No los comemos. Estamos dentro de la zona, listos para el ataque. Supone que limpio. ¡Uf! Esto es enorme. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. He marcado un blanco. Tengo franco, eh. Por detrás, en teoría, no me ven, pero... Yo me quedo adentro. Si te tumban, entra. Mira, camión que viene, eh. Vale, vale, vale. Pasa de largo. Pasa de largo. Pasa de largo. Pues ya no veo nota, tío. Se habrá ido, venía pistola. Ah, que era un paraca. Un paraca que acabo de llegar, sí. No veo nada. No veo nada, tío. En frente. No veo nada, tío. En frente. No veo nada, tío. Me meto. Me meto. Me meto y hay asociaciones, eh. Tengo trofi, eh. Guau. Vigas avanza. Nueva zona segura localizada. ¿Quedamos? ¿Eh? Quedamos aquí, eh. Sí, 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 sí. Sigo con trofi, eh. Power Cierro la puerta o la dejamos abierta? O abierta, no? Deja la abierta, si no hubiera nadie Vamos con el cierre Y atento a la escalera Mi primo me ha tapado el mapa, tío Coche, mira, mira, mira que coche Estamos dentro de la zona, listos para el ataque Ahí hay uno Pero puede llegar hasta aquí, eh ¿Eh? Está comunicado, se tejao con el otro ¿Eh? Que han marcado con este, sí Con la cúpula esa Eh, David, David Esta mierda, tío ¿Abajo? Yo, 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 tío Uh, qué susto Pensaba que no subían Que le he dado a... Pensaba que no subían, tío Que le he dado pa... Ahí hay otro, tío Pensaba que no subían, tío Tío, más torpe Que quería aumentar el minimapa Sí Y el blackout eran los gatillos de abajo Y este es el de arriba No, al revés Sí, este es el de arriba Vamos a ver Edificio ¿Este es el de arriba? Sí ¡Eh! ¿Nos quedamos? Sí, ¿no? Me preocupa... Salirás de la puerta A la izquierda Que nos acaben viniendo del tejado de... Estamos muy bien, eh Estamos muy bien porque Para esta zona ¿Eh? Tenemos todavía edificio ahí Ni tan mal Me preocupa Que nos vengan de aquí, todito Vale, pues... Porque ahí había marcado antes Y están comunicados, ya te digo Vienen, vienen, vienen Vienen por ahí Están abatidos Uno muy chungo Cuidado, cuidado Está a la izquierda Uno eliminado, eh Otro, otro Otro batido Queda uno Me han cegado Tengo placa ¿Qué? Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Joder No tengo curas, tío No hay tiendas ¿No? ¿No hay nada de tiendas? Sí, hay tiendas Sí, hay tiendas Estamos muy lejos, ¿no? No, no lo sé Pero la... 200 metros La guapa... La vamos a perder La guapa la perdemos Vete, vete, vete Vete, está ahí No, no, no No llevo pasta Me cago en mi puta vida No me jodas Con 12 no vaya a la tienda, tío Mira, aquí hay otra tienda Vaya posición que he perdido, tío Vaya posición que he perdido, tío Entre todos esos no había pasta, pato Cágate Hostia, tío Te están dando y no están muy lejos, eh Espéralo Lo has visto, ¿no? No Enfrente tuya Enfrente tuya está en notar No, detrás En la tienda, tío Están en la tienda Necesito apoyo aéreo en este objetivo Tíralo, tío Un paracaí Un paracaí Un paracaí Un paracaí Quiero girarte Vienen chupando gas, eh Nueve enemigos siguen activos Cázalos Ahí Tienes ahí la posición, eh Tienes ahí a dos, eh Caya, calla Que tengo dos a dos metros Tiene otro ahí, eh Oh, el camión Regres Tú te crees la que va a liar, hijo puta Este Te crees la que va a liar, hijo puta Este ¿Te crees, tío? Que esto es normal Ahí viene por ti, eh Lo ha atropellado, lo ha atropellado Lo ha atropellado No, 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 no Deja lo que se caiga ¿Qué da? Ese ¿Ese qué da? Pues disparale a muerte ya No gaste a ver si se tira cuando tenga... Ya, ya Ahora ¡Hemos ganado! Me la ha ganado, me la ha ganado Bueno, estamos en paz No, 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 no